Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos, otro día más con Dan Ward, estamos en el capítulo 17, Seranilla Y bueno, en el capítulo anterior, si recordáis, hemos estado haciendo, bueno, en el anterior y en el anterior, hemos estado, no me mires así de mal, eh Ah no, que no me ves Bueno, eh, habíamos estado haciendo misiones secundarias A ver un momentito Bueno, como tenemos objetos, 321, vamos, bastante pesadetes Habíamos cogido nada, si es que llevamos la gran mayoría, ¿qué llevamos? Claro, ballesta, pipín Bueno, alguna cosilla más, pero tampoco es que lleven muchas cosas excesivamente, ¿no? Claro, pociones llevo el horror, pasa lo que pasa, estas pociones pesan mucho Ingredientes llevo poquitos, porque los he dejado hace poco, exactamente Libros, no, varios, ajá, vale, que tenemos aquí esto, exactamente, vale Bueno, pues entonces ningún problema, vale Eh, lo del dragoncede que matamos en el capítulo anterior Bueno, pues, eh, vamos a seguir con las misiones secundarias Tenemos que venir aquí a hablar, a ver, como teníamos lo de las misiones, por cierto, vamos a ver Esta es la principal, ¿no? ¿Y esta cuál era? Encuentra la capilla de Boethia Investiga las leyendas de tal Coño, no teníamos, juraría que teníamos otra secundaria para hacer Bueno, teníamos que venir aquí a hablar Ah, vale, vale Uy, qué pérdida costó y gente, que está aquí, coño Claro Teníamos, para hacer esta Habla con Bing, Bingalmo Bingalmo Para que te encargue alguna misión Bingalmo es el amigo este Hala Despiérdate Míralo, tío, si es que Muévete Oh Vale ¿Qué puedo hacer para ayudar? He encontrado un nuevo candidato apto para recibir el don de Harkon Voy a enviarte para que le des la bienvenida a nuestra familia Valindor de Riften Tiene oídos en sitios que nos encantaría espiar Si se uniera a nuestra familia, aumentarían nuestras posibilidades en el sur Bueno Sosiega tu mente Aplaca su temor con la seducción vampírica Oh Cuando se encuentre en un estado más receptivo Abrázalo y muérdelo en el cuello Ajá ¿A qué te refieres con aplacar su temor mediante la seducción vampírica? Nuestra sangre nos concede el poder de calmar y relajar Si no posees el don, pasa un día sin alimentarte y el poder se manifestará de forma Ajá, vale, vale Cuando tu esclavo esté sereno, podrás otorgarle el don sin hallar resistencia Comprendido, vale, sí, perfecto Cuando te encuentras tu abrazo, hazlo lejos de miradas indiscretas Nuestro nuevo hermano necesitará descansar mientras su sangre experimenta el cambio Oh, qué bien, tenemos que ir a convertir en vampiros Vale, vale Oh, qué guapo Eh, a ver Entonces, nada Esta Fuera Nuevas lealtades, vale Pues está bien porque tiene bastantes misiones secundarias La DLC y a mí me gusta La verdad que tenga, pues oye Aparte de la historia Hombre, si la historia principal es larguísima Pues no tiene por qué tener secundarias Pero Si no, pues está muy Está muy chulo, a mí me gusta, vale Pues vamos a ir a por Valindor No se ama el tío Valindor Vale A ver dónde nos lo marca En qué zona Hola Hola, arañita Vale, a ver Podemos invocar a Durnevith También necesitamos más almas para poder invocarle más Pero hay que probarlo, la verdad Bueno, esto es un Es un grito, ya sabéis Los vampiros Pipi, 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 pipi Vale Está pensando Bueno A ver Mapita A dónde tenemos que ir Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Joder Ok, a Riften Sí, bueno Nos ha mencionado Riften Así que vamos a ir a Riften Vamos a hacerle Seducción de vampiro Que La historia es que creo que Los vampiros crecen cuando tienes hambre Vale Hola ¿Qué tal? Seducción de vampiro añadida Vale Me tiene que pasar Fíjate, viajando lo haces más rápido Ahora ya la tengo, ¿no? Ah, que la tengo que Bueno, la tendré que poner A ver un momentito Igual Bastión velo brumoso Espérate Vamos a ir desde la granja, ¿no? Es aquí afuera Bueno, vamos a ir por aquí A ver Ah, que es aquí, tío Ah, que por aquí salgo para afuera Ah, ¿no? Ese soy yo Mija Seranilla Qué salada Venga, ven para acá Vamos a A ver que nos Vale, es ahí abajo ¡Hostia! Que hay más pisos Cojones Por aquí Vale ¿Qué decía esa? Hay que pasar por aquí Perfecto Hay que ir Hacia allá Está en el barco, ¿no? ¿O qué? Tú Debes coger el léxico Libérame de mi carga ¿Qué dice esta? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo de un léxico? A ver, trae Debes llevarlo a Bansuncel Hacia el oeste Devuélvelo Debes de besar Léxico ¿Me he dado otro léxico, gente? ¿Lleva el léxico? ¿Lol? Un momento Simas Insondables Bueno, vale Eh... Ya lo haremos Vale, tenemos que hacerle la seducción A este tío Para que se ponga tranquilito Vale, vamos a ver Donde tenemos la seducción De vampiro En poderes Seguramente no Seducción de vampiro Perfecto Eh... ¿Qué haces? Se ha quedado quieto Los árboles de la zona Son preciosos Me recuerdan al otoño En mi hogar Mira que salado ¿Eh? ¿Lol? La serana Que se ha puesto A currar con él Tío Cuando jugaba Entre los altísimos árboles Mírala, tío ¿Qué hace, serana? A ver Pero... La seducción de vampiro No A ver F5 Me tengo que hacer vampiro ¿No, gente? No puedo contigo No, 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 no ¿Cómo voy a tener que hacer vampiro? ¿Qué cojones? Madre mía Madre mía La escandaleando Bueno ¿Y ahora qué? Entonces A ver La misión me dice Mientras explora Sí, hombre Claro Esta Bingalmo Me ha enviado a Riften Donde se ha entrado El don de la sangre Primero debo hacer Que se tranquilice Mediante el uso De la seducción de vampiro Y luego darle un abrazo Y un mordisco En el cuello Si por el momento Carezco de ese poder Debo renunciar A alimentarme Durante un día Para adquirirlo A continuación He de volver Junto a Bill Galmo Mientras Ta, 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 ta Vale Eh Tengo que esperar un día Por lo que Eh Tenemos que esperar Gente No nos queda otra Qué bueno Qué bueno La serana Que se pone a currar Con él La madre Que la parió Tío Si es que Es de lo que No hay la serana Tío La madre Que la parió Tío Hostia Es que es muy bueno Pues es un Un puntillo Bueno Eh Que se coja El martillo Y se pone Con él Vale Pues Ahora tenemos que esperar A que venga este Cabezón A ver si viene Ese cofre estaba abierto Antes gente Pues no lo sé A ver F5 Los árboles de la zona Son preciosos Si Me parece estupendo Lo que dices Eh Vale Ya la tenía puesta ¿No? Ahora sí Ahora sí Ahora me voy a alimentar De ti Mierda 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 Me ha visto la gente ¿No? F F No puede ser No puede ser A ver Tengo que esperar A que se haga de noche O algo Mira Esa cantosa Me vio Me vio alimentarme A ver A ver Vamos a esperar Un poquito más Gente A que se haga Un pelillo más de noche Mierda Se ha ido Tío Bueno Pues vamos a ver Si le pillamos En la cama O algo ¿Qué? Pero ¿Por qué me hablas Así tía? Como en un sueño Profundo Un momento Un momento Vale Está aquí en Riften Vamos a ver Si le pillamos En la cama En la cama No se enteran Y el Tato Joder Es que ahí me ve Todo el mundo Me vio un guardia Y la lagarta Esta Que vaya Vaya chota La tía Hola Vale Vamos a ver Si hacemos algo Madre de Dios Tío A ver En la taberna ¿No? De la esta De la espina De la espina De negro ¿No? Al verte De Ailga Vale Eh Perdona el desorden Mantener este sitio Presionable Es toda una odisea Tienes los ojos Rojos Tía Si Si No me habla Eh No me habla Tengo que esperar A que se mueva Tío Vale Vamos a esperar Poco a poco Perdona el desorden Mantener este sitio Presentable Es toda una odisea Mira Serana Mira Serana Si señor Mira la Serana Tío Eh ¿Qué pasa aquí? Mira, mira Serana ¿Qué te pasa? Serana ¿Hola? Ahora se asentará otra vez Hostia No paran de hablar Tío Serana Tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pone nerviosa? Serana Mira, mira, mira ¿Os dais cuenta? Se ponen a hablar Todos a la vez Vale, a ver Venga, descansa Coño Joder No calla en la boca Tío Lagarta Te voy a fundir ¿Eh? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube, tío? ¿Cómo se senta? Eh, que se ha ido Serana Ven Ven, ven, ven Ven, ven Que no me doy cuenta Vale ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Socorro! Mira cómo gritan Loco Es un caco, tío Un caco ¿Qué pasa? ¿Cómo que una pelea? Mira los guardias Que, que, que Que alguien me ayude ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, Serana Serana Mira, Serana Serana se ha encendido, tío ¿A quién disparas, tú? Cuidado Cuidado que va Serana Para allá Mira, Serana Se metió Para allí Para Hostia Un ladrón, tío Mira Una bandejita Típica del ladrón Bandeja de plata Alá Ahí me la llevo Así soy Serana ¿Hola? No puedo contigo ¿Pero qué? ¿Hay más por ahí? ¿Qué pasó? Esclavo Ampiro, tío O sea que aquí Había Tema, ¿no? Claro Por eso dijo Mira Este tío Uy No Tranquilo que te he visto, ¿eh? No sé si lo habréis visto, gente Pero venía atravesado Por las flechas ¿La gamba? Madre mía Venga, vamos a buscar al otro Que nos estamos liando Nos liamos, gente Nos liamos Espera, espera, espera Aquí hay un cuerpo ¡Oh! Se han matado al tío Este, tío ¿Cómo puede ser? Míralo Hostia Gente ¿Estoy un poco fuerte? ¿O soy yo? ¿O antes No levantaba Los cadáveres así, ¿no? Mira, mira No estoy moviendo el ratón No estoy haciendo nada, ¿eh, gente? Mira, mira Lo hace el solo, tío Patada Mete una patada en toda la boca ¡Hola! Mira qué bueno, tío No estoy tocando nada, ¿eh? Lo hace el solo Alucinante, alucinante Alucinante Ganzúa Llave de la casa de Eir Y bueno, se la vamos a coger Porque Vale, venga Vamos a ir a por el otro Que al final Nos liamos Haciendo el bobo por aquí Ahora está para aquí abajo, tío Para el ratón, ¿eh? Ya te veo, ya te veo Salta Vamos, salta Por Dios Pero Vaya mierda de vampiro, tío Que no salta Aquí, aquí Esta es la mía F5, F5 A ver Ven, ven Espera, espera Que esta es la mía Vamos a ver si No, me ha visto todo el mundo, tío Me ha visto todo el mundo Joder Vale Será navaja para acá A ver si lo Hostia, ¿qué pasa? ¿Que me va a ver todo el mundo, tío? A ver, viene para aquí Ah, es tu casa Vete para ahí, vete para ahí Tira, tira Venga, tira Que yo estoy aquí Pescando Y se para a hablar conmigo, ¿eh? Hostia, para adelante, hombre A mí que más me da Entra, entra Que esta es la mía, amigo Aquí te entro yo Ya verás la que te preparo Un momentito Un momentito Ahora sí Vamos a hacer un F5 Bueno, no me está viendo nadie Vamos a entrar Sigilosamente Vamos a hacerle un No, que va Calla, ¿con qué dices? Aliméntate Ahí, ahí Vale, vale Me voy, me voy O sea, le meto un mordisco Me piro Y aquí no me ha pasado nada Vale Ya está, Serana Hemos terminado Madre de Dios Era solo eso, gente Pero claro Que no te vea la gente A poder ser, claro Vale Vale Venga Bueno, pues Estuvo de risas El viaje a A Riften La Serana es que es muy buena Tío, es muy buena Un buen compañero De Skyrim Del juego Quiero decir, me refiero Es un compañero No sé Me gusta Me gusta, vaya Coño, me parece Es un poco Más pequeña, ¿no? ¿O qué? ¿Ah, no? Igual era yo Me parecía como una niña Ahí comiendo, tío Son las sillas Que son muy Pensé que estaba durmiendo Ya este cabrón A ver Valindor se ha unido A la familia Vale Collar de no sé qué Me han dado Vale ¿Qué puedo hacer Para ayudar? Un momentito Un momentito Este supuestamente Es malo, ¿no? A ver, me han dado Un collar también Vamos a mirar A ver el collar De qué era Tendré tantos A ver, atuendos Ah, pues no Collar ¿Qué me han dado? ¿Un collar De caballero menor? ¿Me lo está diciendo En serio? Mientras lleves Puesto este anillo Recibirás 100 de magia Adicional Y también Regenerarás magia Más deprisa Ojito Con el anillo este Que tengo, gente Estas cosas buenas Las voy guardando, ¿no? Ahí en En el baúl De los recuerdos Vale Pues Pues, pues Vamos a mirar Hablar con este Que era el contrario De él Igual también nos da Misiones También nos da Tío Ah, pues vamos a hacer Vale, vale Habla con Fura Oye Las misiones ¿Las misiones Estas se acabarán Gente? No lo sé No lo sé Tengo que mirarlo A ver Como no se acaben Pues ¿Qué puedo hacer Para ayudar? Protege el linaje Vampiro maestro Tío Vale, vale, vale Venga Vamos a por el Hostia Que susto, tío Venga Vamos a por el Vampirín maestro Ok Vale Vale, vamos a ver Dónde nos manda También para aquí abajo Ok Uf Hostia Vale, pues desde aquí Santuario Sí, santuario Velo de la nieve Vale, perfecto Vale Hola, sombrí Tenemos que ir para allí Vamos a ir andando Es más Bueno Vamos a hacernos Vampirín Ah Me habíais dicho Para alimentarme Para hacer el mordisco Ese final Cuando estén malheridos Cargar el brazo Y darle Supuestamente ¿No? Así que venga Vamos a probar Lo que pasa es que tenemos A Serana con nosotros Bueno, pero, 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 pero ¿Y esa hostia, tío? ¿Quién ha sido? ¿Será no he sido yo, tío? Un dragón Vale, vale Baja, hombre A ver si tienes huevos De pegarte con un Puto vampiro Ven aquí Vamos Ah Mira que salado Oh, no me jodas, tío Os lo podéis creer Que se ha cagado El El dragón Vamos Ven, Serana Ven para acá Porque parece que Pasan de nosotros Zion Muy buena la frase De Serana ¿De dónde sales tú? ¿De dónde cojones Sales tú? Ven para acá, Seranilla Que salada, Serana Por Dios Venga, vamos Vamos a ir por ahí atrás A ver si Localizamos Al vampirillo maestro Lo siento Lo siento, Serana Te tengo que ir nadando Pobre Serana Tío Mírala Se ha hundido Tío ¿Serana? Ah, vale Coño Qué susto Por aquí Ah, es aquí Vale, muy bien Muy bien Bueno, pues a ver si conseguimos hacer el golpe ese Que teníamos que hacer Bueno, esto Una vez tenga subidas todas las habilidades Voy a probar a hacérselo a esto Qué huevos Ven aquí Ven, ven No me dejan meterme con el vampiro para abajo Tío No le doy al Horker ¿No? Wow Bueno, pues nada Ven, ven Serana Déjale, déjale Hombre, trampas ¿Cómo molan los murciélagos, eh, gente? Vale, por aquí nada Hola, ¿qué tal? ¿Lo lleváis? No, sí No, no os tengo miedo O sea Ven aquí Mierda, no, bro A ver, quiero subir para ahí Espérate Bueno, vale A ver si consigo salir ¿Qué pasa, tío? ¿Lol? ¿Lol? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si me ha destruido O sea, me ha destruido Me ha desintegrado la tía Esa Me cago en su madre, tío Madre de Dios Vale, venga Joder Si me ha puesto morado Vale, venga Vamos rápido Eh, será cargando con las dos Bueno, tengo que probar ¿Qué pasa? Ah, ahora vienes No, este no viene, hombre Serana Pues nada Serana se queda ahí con él Hostia Se le ve de otro color, eh Baja Hola, vámonos Serana Voy a probar con el Horker A ver si A ver Mierda Ahora no tengo aguante Para darle Tócate los huevos Tengo que colocarme detrás O algo, gente No, ¿verdad? Eh Serana Hola A ver Vamos a buscar a Serana Por Dios, tío Que solo quiero ir a matar un 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 de estos, coño Un Vampiro maestro Salta, por favor Pero ¿Qué cojones, tío? A ver Si la Serana estaba por aquí ¿A dónde ha sido Serana? ¿Serana? Por Dios Ay La madre que la parió Loco Pero ¿A dónde fuiste? Chiquilla No entiendo, gente No entiendo O sea, no entiendo Mírala, mírala Que iba a dar la vuelta Mira Lo estaba pensando Digo Por ahí no podía pasar Y tiene que venir por aquí Pues mira Alá Ven para aquí Anda El buen vampiro ¿Eh, gente? Como mola, tío Venga Vamos Que no acabamos Por Dios, tío Ahí tendré que ir Con más cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué son esto? ¿Piedras o algo, no? Vale Venga Ven para aquí Serana Poco a poco ¿Eh? No, si es que todavía Aquí no es ¿Eh? Aquí todavía no es Gente Vaya tela Joder Joder Pero sí Mira, mira Cuidado, cuidado Cuidado Que viene ahí La gorda, tío Oh, sí señor Serana Ah, pero ¿qué es este? Míralo ¿Qué es este? Ven aquí, hombre Ven aquí, anda Que te caes Como mola el vampirín Como mola el vampirín Madre mía, tío Vale, venga Vamos a coger las cositas Que tienen de interés Vale, pues pensé Que era más payi todavía Pero al final no Vale, vale Mira que tienen aquí Ah, vale Y ajos, tío Ahí colgados Muy bien los ajos Muy bien Ya está la serana Con sus cautivos Le mola tener Presos Levantó a este ¿Levantó a este? ¿Qué pasó aquí, tío? ¿Dónde está? No sé Bueno, ha caído Para allá abajo el otro Vamos a mirar Este fue el que me... Jefe bandido, tío Este me reventó Hombre, el equipo que lleva Es pesadote, pesadote Tallada nórdica Esta es buena, ¿no? Madre mía Jefe Ala, me ha cogido eso Ah, no, no me lo cogió Sí, me cogió algo ahí Bueno, no pasa nada Vale, vamos a ir por aquí A coger esto El otro tío Oh, se ha caído para el agua, tío Ah Eh Vale, ya no puedo aprender Más de eso, seguro Ganzúas Difícil Esto está bien Bueno Vale Orito, bueno Menos de una piedra A ver por ahí Serana es lista Baja por ahí ¿Qué te pasó a ti, muchacha? Una pescadora Recoger sangre Ah, que puedo recoger sangre Buscar en el pescador Nada Es que no quería coger Las cosas De la sangre, tío Pero me da a mí que al final Las voy a tener que recoger Pero bueno Da igual Venga ¿Qué le pasa a ese pobrecillo, tío? A ver El cadáver de Hostia ¿Dónde está el cadáver de Eh He cogido un salmón, tío Madre mía Eh Aquí estás Mira dónde le llevo el agua, tío Tío, le llevo el agua A tomar por culo Vale Pócima de caballero Vale Eh Pueblo de vampiro Exactamente Ya está Bueno, pues nos vamos a ir de aquí Vamos a mirar un momentín Que no haya nada por aquí abajo Que me parece que no No Vale Venga Pues vamos a devolver la misión A volkear La guardia del alma Hostia Y ese Ese Lo visteis, ¿no? Hostia Vaya troll, ¿no? Ese troll Es bastante grande Bueno Da igual Vale El aguante mío Se consumió Venga Bueno Pues bien Misiones secundarias A Tutipleni Está bien Me gusta Además son misiones chulas, hombre No Es por allí Es por allí Lo que no sé Si me dé Si acabarán las misiones Creo que sí Yo por lo que había visto Las misiones de aquí acaban O sea Las secundarias acaban Y ya está Vale He matado Al vampiro Gran maestro Vale ¿Qué puedo hacer para ayudar? Todavía me da más Vas a matar a un espía De la guardia del alma Oh, que bien Pero no llames la atención A unos los matamos Por diversión A otros por beneficios Y a otros los que sirven Para enviar un mensaje Y este es un mensaje Con algo de suerte Morirá desangrado Antes de que nadie se percate Un cadáver frío Transmitirá mejor Nuestras intenciones Que uno reciente Vale Esta si no me equivoco Comprendido Vale Si no me equivoco Esta misión era Como la que nos dieron En No sé si en el capítulo anterior O en el anterior Así que voy a Hablar con el tío este Con El que da misiones aquí Vamos a ver Y si eso El siguiente capítulo Lo hacemos de misiones Secundarias Pero si no se acaban Iremos ya Para la trama principal Porque si no A ver ¿Dónde estás? No me acuerdo El nombre Bueno vale Ahora no está Por ningún lado Tío Ahí no está ¿Tú quién eres? Ah eres tú ¿Qué? Pero ¿Qué puedo hacer Para ayudar? Vale Habla con Fura Boca Sangrienta Tiene algo Para ti Ah vale ¿Otra? Habla con Fura Boca Sangrienta Tiene algo Para ti Y no me la da Bueno Quizá queden pocas Misiones secundarias Vale vale Bueno El siguiente capítulo Lo hacemos de secundarias Y acaben o no Yo creo que ya vale De secundarias Y Nos vamos Para la trama principal O sea Que en el siguiente capítulo Secundarias todavía Gente Bueno gente Espero que os haya gustado Capitulín Está interesante Las misiones de vampiro Las secundarias Me gustan bastante Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima